Los abusos que estamos conociendo recientemente por parte de la Iglesia nos hacen cuestionarnos nuestro sistema jurídico y social. ¿Por qué hay pocas denuncias? ¿Qué mecanismos sociales existen para enfrentar estas situaciones, para frenarlas o para acompañar a quienes las han sufrido? ¿Por qué hay tanto silencio en torno a este tema? ¿Por qué algunos prefieren mirar hacia otro lado? ¿O por qué después de todo lo que estamos conociendo y en pleno siglo XXI hay quienes se oponen a que haya una comisión de investigación que llega hasta el fondo del asunto? ¿Qué intereses se esconden detrás que valen más la pena que el sufrimiento de unos niños y niñas? Todas estas preguntas nos deberían hacer reflexionar a toda la sociedad, a la Iglesia primero, pero también a los políticos y a los medios de comunicación. Es increíble, pero cierto, que España, a diferencia de otros países europeos, no dispone de un registro público que recoja todas las agresiones que se han ido produciendo, por lo menos en estos 40 años de democracia. Si atendemos a lo que dice la propia Iglesia, estaríamos hablando de poco más de 220 denuncias en los últimos 20 años. Pero según otras fuentes, podríamos estar hablando de más de 600 casos y más de 1.000 víctimas. Por su parte, el máximo órgano del Poder Judicial ha dictado tan solo 33 condenas en los últimos 30 años por abusos a algo más de 80 menores de edad. Evidentemente, según cuentan las asociaciones de víctimas, estaríamos hablando de muchísimos más casos. Como sabéis, hace unos días, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu han registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud pidiendo que se ponga en marcha una comisión de investigación. El Partido Socialista, por su parte, ha dicho que es más favorable a que este asunto lo lleve directamente el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que viene a hacer lo mismo que investigar, sí, pero menos de lo que se podría hacer en una comisión pública dentro de la sede parlamentaria, dentro del Congreso de los Diputados. Las derechas, por su parte, hablan de no estigmatizar ni demonizar a la Iglesia, que es una institución legítima, o como dice Ayuso, son simples errores. También salió el exministro del Interior, Fernández Díaz, exdirigente del PP, hoy investigado en Kichen con todo el tema de Villarejo y las cloacas del Estado, que no ha querido desaprovechar la oportunidad para salir en defensa de la Iglesia. El vínculo con esta institución y su influencia dentro del partido de Casado siguen siendo hoy muy importantes. Recordemos que en su época como ministro llegó a condecorar a vírgenes por méritos policiales. En fin, lo que importa es que tanto el Partido Popular como Vox han votado no a crear una comisión independiente. Según ellos, todo este tema viene por la obsesión y la persecución de la izquierda a curas y sacerdotes. Sería gracioso, salvo que en esta ocasión estamos hablando de un asunto gravísimo por el que han sufrido miles de niños y niñas en nuestro país. Así que, poca broma. ¿Y qué dice sobre todo este asunto en la Conferencia Episcopal? Su presidente ha salido públicamente a decir que están en contra de esa comisión de investigación porque, según dicen, la Iglesia tiene suficientes mecanismos para que prevalezca la justicia. Lo de la separación de poderes entre Iglesia y Estado, bueno, pues ya tal. ¿Y las asociaciones de víctimas qué opinan? Pues que, evidentemente, hace falta voluntad política. Voluntad política para esclarecer los hechos, voluntad política para que se pongan todos los medios posibles en que eso ocurra y, sobre todo, para que se haga justicia, que se investigue el asunto y se llega hasta el final, caiga quien caiga. Y eso es lo que llevan años demandando los familiares de las víctimas. Justicia, protección y reparación a través de una comisión de la verdad. Hoy hemos sabido que tan solo se han remitido por parte de las Fiscalías Autonómicas medio centenar de casos que son los que están abiertos por abusos sexuales a menores en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa en cumplimiento del requerimiento de la Fiscalía General del Estado. De todos estos casos, yo me quiero detener hoy en uno, en Navarra. Recientemente, un informe de la Universidad Pública de Navarra, encargado por el Gobierno Foral para averiguar la incidencia de la pederastía en la Iglesia, en la región, ha identificado a 58 víctimas de abusos desde los años 40 hasta hoy. Casi la mitad de los casos se desconocían hasta ahora y al menos 8 de los acusados fueron denunciados en su día, aunque tan solo fueron cambiados de colegio o de centro. En cuatro casos de abuso se señala que hubo sumisión química de los menores. Ni el arzobispado de Pamplona ni las órdenes involucradas han querido colaborar en la investigación. ¿Y por qué es importante el caso de Navarra? Pues simplemente porque es la primera vez que una administración pública en España, un ejecutivo, en este caso formado por el Partido Socialista, Gueroa Bay y Podemos, lidera las investigaciones sobre el escándalo. Además, la comunidad impulsará una ley para el reconocimiento de las personas víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Esperemos que a cada cerdo le llegue su San Martín y que se haga justicia. No la justicia divina, que de eso se encargan otros, sino la justicia terrenal, que paguen todos los responsables y sus cómplices por todos los abusos y crímenes cometidos contra niños y niñas de nuestro país. Se lo debemos a ellos y a ellas y a sus familiares.